Que onda amigos, estamos de vuelta en un juego llamado Dragon City Este juego me lo pidió una persona y la verdad es que a mi me pareció muy buena el de... Muy buena idea Y tienes que darle like a este video o ese dragón, ese, te comerá mientras duermes Si, ok, ya Hice un capítulo de este juego, pero entonces tengo que hacer otro Tuve que, o sea, ya había hecho yo un video de este juego Pero se borró accidentalmente Entonces, no sé ni siquiera dónde está mi isla Ah, es este, es este, es este, ok, ya Se borró accidentalmente ese video, entonces tengo que grabar este Y la verdad, a mi el gameplay me pareció un poco aburrido Les puse nombres a los dragones, uno se llama Tito Otro se llama Coco Bueno, tienen un montón de nombres, ¿no? Se llama Coco Dicen que con la película Coco lloras Yo no lloré Yo no lloré con la película Coco Si lloraste Eres puto, no, no es cierto, ¿no? Qué bueno que llores, güey Llora, llorar es de sanos Si lloras, eres una persona sana Y este gameplay va a durar poco Porque yo el video que grabé lo consideré aburrido Lo consideré aburrido, entonces no quiero que este gameplay también sea aburrido Entonces va a durar poquito Va a durar poquito este gameplay Y la verdad es que, bueno Hoy aquí en este gameplay solo les voy a explicar Necesito un dragón más, me cago en Solo les voy a explicar cómo Este, o sea, les voy a explicar cómo va a ir esta serie, ¿no? Ya Esta serie pienso yo Que, bueno, yo tengo la idea De que en esta serie dirás tú ¿Y cómo vas a hacer una serie si este juego es infinito? O sea, este juego no tiene fin, ¿no? O sea, lo juegas tú por deporte Es como los otros juegos que no tienen fin Y los juegas porque quieres Porque se te pega tu regalada gana Y sí Aquí en este juego pienso hacer unos cuantos episodios Desbloquear los mayores dragones posibles Para después jugarlo nada más por deporte Y si la serie es apoyada Traeré más capítulos y eso Si no, pues intentaré que sea apoyada, ¿no? Por favor, chicos, apoyen esta serie Así haré más series Aunque no sean de Dragon Land Daré más series Y... También, o sea, grabé dos videos Uno de Dragon City y otro de otro juego Pero... Desgraciadamente el otro video del otro juego Ya estaba editado Lo iba a subir hoy Pero se borró accidentalmente Entonces... Pues subiré este video de Dragon Land hoy Y subiré el otro mañana Ya editado y todo eso No, bueno Estoy haciendo cosas extrañas Ya quiero alimentar a mi dragón, güey Quiero alimentarlo para que... Quiero alimentar a Coco Para que sea nivel 4 Y poder luchar En este gameplay Por lo menos quiero poder luchar, ¿no? O sea, por lo menos quiero desbloquear combates Y tranquilos Ya luego regresará Free Fire Este... Muchos se preguntan Bueno, no mucho Solo uno o dos Se preguntan ¿Por qué no subo Fortnite? ¿Por qué no subo Fortinite? Ahí no se llama Fortinite Se llama Fortnite ¿Qué me importa? ¿Cómo se llama? No me gusta Bueno, sí... Bueno Voy a subir un video De dando mis... O sea Criticando a Free Fire Y a Fortnite O sea Como viendo... Viendo como... Viendo qué juego es... Es mejor O qué juego tiene mejores cosas Y eso Voy a subir... Hoy... Os estoy dando spoilers, ¿eh? O sea En este gameplay Este gameplay debería llamarse Dando spoilers De próximos videos Pero bueno También YouTube no me permite subir videos De más de 15 minutos Creo que eso ya lo había mencionado Y si no Lo menciono ahorita Que YouTube no me deja subir videos De más de 15 minutos No sé por qué YouTube debería Creo que es porque No he verificado mi cuenta O... Por cosas raras Pero YouTube El chiste es que no me deja subir videos De más de 15 minutos Y este gameplay No quiero que dure 14 Porque... Siento que eso aburriría ¿No? O sea Un gameplay de Dragon City Aburriría Y no estoy moviendo la cámara Porque estoy hablando Y no tengo nada que hacer ¿No? No tengo niveles para mejorar No tengo absolutamente nada No puedo luchar Porque mis dragones... Tengo solo dos dragones Y necesito tres Bueno Este gameplay es muy escaso Creo que debería llamarse El gameplay más escaso del universo Pero bueno Ya no importa Fuera de todo eso Esta serie Si es apoyada Traeré más Vamos a poner una meta De un montón de likes ¿No? Vamos a poner Siete likes Y subo otro episodio Si no hay siete likes No subiré ningún episodio más Por favor chicos Apoyen esta serie Dejen su likecito Su like Su manita arriba Si lo hacen en Facebook También háganlo aquí Tacaños Bueno ya Vamos a recoger este orito Oritos Y bueno Creo que aquí voy a dejar El gameplay Estuvo muy aburrido Debería llamarse El video más aburrido del mundo Pero no creerás Lo que pasa en este video Bueno Ya Bueno Chicos Esto es Dragonland Episodio 1 Hasta luego ¡Gracias!